Yo soy Plasteadicto y esto va a ser un video review para el Bluegrass de los Cyberhawks Ultimates fabricado por Super 7. Pero antes de comenzar el video, lávate las manos y regresas. Y ya con la mandoleta, el momento ideal para que se suscriba al canal, le des me gusta a este video y que además vayas a BigBatToyStore.com si deseas conseguir esta figura o cualquiera de la Wave 1, 2 o 3 que ya están en pre-orden o en stock de los Cyberhawks para Super 7. Toca el turno para Bluegrass, es la primera figura que voy a revisar, este set que he comprado de la Wave 2 que salió primero que la Wave 1 y ya es cosa que ha pasado varias veces con Super 7 y alguna de sus líneas útiles. En fin, vamos a regresar a Bluegrass, es una de las figuras que más esperaba de esta Wave, tiene un buen paque con un Sleep Cover muy brillante, muy metalizado, el logo de los Cyberhawks en el frente hermoso y por detrás exactamente igual, tanto así que me veo reflejado en él ahí en todas las tomas. También tiene atrás el Cyberhawks allí en relieve, cosa que me pareció fantástico, pero al quitar el Sleep Cover tenemos nuevamente esa caja inmensa con una gran ventana donde vemos la figura exhibida, abajo dice nuevamente Cyberhawks Bluegrass, que es el nombre del personaje y la verdad que estos empaques son hermosos, también tiene un acabado foil o brillante acá en todo el alrededor de la caja y por detrás tenemos una imagen ahí como medio de holograma de Bluegrass y luego abajo tenemos una pequeña biografía de descripción del personaje como apareció en la serie animada del 86 igual tenemos por acá el costado de la caja, muy bonito esta caja, por supuesto Ultimate siempre con cajas hermosas que nos dejan ver casi todo lo que viene en la figura vemos el blister que es de una bandeja de dos niveles, lo cual me emociona porque vienen muchas, muchas cosas de que hablar y ya con nuestro Bluegrass fuera del empaque, debo decir que me ha gustado bastante la figura y como ha salido en cuanto al esculpido y a la pintura ya sabíamos que no van a ser totalmente metalizadas pues están basadas en la serie animada sin embargo tienen allí cierto sombreado en los músculos que hacen parecer como si tuviese algún brillo metálico sin embargo sé que mucha gente no va a estar satisfecha con esto porque no son metalizados y pues los entiendo igual vemos el esculpido, está fantástico bastante bien, la verdad los cortes en las articulaciones se ven muy disimulados el rostro está fenomenal, me encanta esa bandana muy vaquera igual que el sombrero, es tan fenomenal y así viene el empaque de la figura con la bandana, con el sombrero y todo allí con esas manos y todo el esculpido está bastante limpio por todos lados me gustan los colores, los sombreados que han utilizado para esta figura también la pintura muy poco en realidad por ejemplo aquí en las botas pero está muy bien delineada las articulaciones están algo rígidas saliendo de la caja igual tengan cuidado con eso pero yo no tenía problemas aunque he tenido que esforzarla algo que me preocupa es el tema del sombrero que está hermoso tiene la pintura por debajo como con un segundo tono porque va sobre el rostro que también lleva pintura y el rostro está fenomenal, me parece que les ha quedado muy pero muy bien, tiene como una impresión digital y se ve fenomenal al igual que tiene el mismo color que el brazo lo cual me alegra bastante, esos tonos de piel pintado a veces terminan siendo diferentes al plástico esculpido pero como pueden ver los ojos están muy bien la ceja, la expresión, la separación de los colores igual tenemos atrás el mohawk muy bonito todo y el sombrero como ven acá tiene dos tonos de color como es en la serie animada para diferenciar ahí como que lado está y entra allí a presión sobre el mohawk y lo que me preocupa es la frente que se vaya a pintar con el sombrero pues se siente algo de rosa allí pues se sostiene bastante bien me gusta como les comenté el sombreado que hay sobre la musculatura en el traje brillante se supone que este tono debería ser medio azul así que yo creo que esculpido bastante bien con el trabajo del tono de pintura si tiene algo de brillo cuando le pega la luz el plástico se ve como medio reflectivo pero no tanto como para llegar a ser un cromado vamos con la articulación y para eso quitamos el sombrero la cabeza va bastante bien hacia adelante ahí como pueden ver bastante bien hacia atrás yo creo que decentemente tiene inclinación lateral hacia ambos lados y por supuesto buen movimiento circular los hombros rotan completamente sin problema abren 90 hacia el lado reglamentario tenemos giro en el bíceps 90 en el codo que también permite la rotación hacia delante y atrás veamos que tiene la pintura allí las manos rotan y van hacia delante y atrás en el torso de un bollet arriba que la verdad es que no tiene nada de rango y es por el esculpido obviamente pero yo hubiese preferido que dejaran allí fíjense que no se mueve nada hacia atrás es una sola pieza y listo casi tampoco rota obviamente es por el diseño tiene ligero movimiento circular pero está bastante flojo rotación en la cintura allí tenemos que las piernas abren hacia los lados sin ningún problema giro en el muslo van así hacia atrás así hacia adelante un poco más de 90 en la rodilla lo cual me parece fenomenal que haya mejorado ese rango rotación también en la rodilla y ahí el pie baja bastante sube suficiente y además tiene inclinación en el tobillo la articulación esta vez buena de la cintura para abajo la cintura para arriba en el torso sobre todo me ha gustado que lo dejaran en una sola pieza y no incluyeran ese corte porque no ayuda en nada o casi nada en la articulación y hace ver el torso cortado allí en verdad a diferencia de haber dejado una sola pieza y listo hace varios colores la mano está bastante bien me gustó en realidad la figura me gustó bastante ese detalle en el torso lo único que me hace como decir me gustaba verlo diferente pero el resto está fenomenal viene con este rostro puesto directamente en el empaque al cual se le puede poner el sombrero con el cual viene puesto directamente en el empaque incluye otro rostro con la ceja levantada un poco más de actitud al cual también se le puede agregar el sombrero de la misma manera que el rostro anterior incluye un tercer rostro con el ojo allí picándolo bastante curioso y muy actitudinal muy clásico de bluegrass al cual viene también se le pueden poner el sombrero lo cual me ha encantado viene con un par de manos relajadas puestas directamente en el empaque incluye un par de manos con el pulgar hacia arriba su clásica señal de que todo está perfecto un par de puños que se le pueden agregar y que tienen muy buen tamaño además incluye un par de manos para asumir la guitarra o algún otro accesorio que se desee colocar allí un par de manos también para asumir la guitarra yo creo que también en otra forma una mano derecha para hacer un saludo militar o la mano ahí relajada y un par de manos derechas a más para hacer acordes con la guitarra que me parece que están fenomenales también incluye un par de guitarras aquí está con hotlicks que es la guitarra que funciona como arma también y tiene con este efecto aquí traslúcido disparo y uno notas musicales que me ha fascinado viene con Sideman su otra guitarra que obviamente es la versión secundaria de su halcón se llama Sideman y viene con una versión también para el brazo con las alas cerradas y uno con las alas abiertas el cual está increíble viene con un lazo plegado o enrollado para tener la mano y uno abierto que honestamente el cerrado es el que manda y creo que es el que voy a utilizar para cualquier fotografía para display porque no solamente es más fácil de manejar sino que se ve muy bien en la mano y creo que funciona bastante bien con el personaje me gustó el color y me gustó todo eso en cuanto al otro la verdad es que me confunde bastante porque hicieron este diseño así obviamente no sé es como preposado de plástico aquí tenemos una articulación son dos piezas separadas y siento que esto pudo haber funcionado mejor de otro material inclusive de tela como el de Tigra por aquí esto no tiene mucha flexibilidad siento que lo voy a romper si lo doblo mucho o se le cambia la posición así que mejor lo dejo por aquí vamos con Hotlix que es la guitarra digamos que con arma esta cinta o esta correa viene aparte es de goma o de caucho tengan mucho cuidado se pone aquí fácilmente pero luego que la pongan yo recomendaría no quitarla es como les comenté una goma flexible que igual se puede romper está muy bien pintada me encantan los detalles todas las cuerdas están bien pintadas es como una goma esto no es plástico como goma y tiene un pin allí para colocar los efectos este va dentro de ese pin el pin tiene un modificio y lo colocamos acá hay que hacer algo de fuerza igual como les comenté la guitarra es como de goma entonces si hay algo de digamos que de fricción pero igual es el material así que puede funcionar igual con mucho cuidado y se ve fenomenal esto está como raro pero si quiere hacer plástico rígido igual se ve muy bien y sirve para algunas pozas y fotitos este efecto me ha encantado pero es algo problemático viene como veo ondulado porque supuesto es una sinfonía allí andante con todas esas notas musicales es de una goma muy gruesa y algo pesada y este es al revés este va alrededor de aquí de este pin entonces cuadrarlo siento que cueste un poco más además que estas partes aquí pullan aún hace fuerza y es como que quiere salirse y a la final pesa tanto que se lleva el peso de la guitarra hacia adelante y cuesta bastante balancear igual yo lo voy a dar por aquí y ya luego veré el que hago con él los dos rostros que hay un adicionales me encantan vienen con muy buenos detalles de pintura creo que han mejorado muchísimo con esta impresión digital que han hecho sobre el rostro Super 7 y espero que lo sigan haciendo fíjense allí el esculpido todo muy limpio todo muy bien hecho delineados colores al igual que este rostro fíjense allí todos tienen como un acto diferente muy clásicos de bluegrass como vemos acá todos muy bien la verdad es que son como todos una chulada se quitan igual el sombrero pueden ver que hasta el momento no he tenido problemas de pintura pero quien sabe vamos a quitar la cabeza sale con algo de fuerza así que tengan algo de cuidado allí tiene un pin con una double ball joint y entra también con algo de fuerza no tuve que calentar ni nada pero si el a usted no sale pues si no se libre de calentar y como les comenté anteriormente todos los bomberos entran sobre la cabeza y es un plástico un poquito más rígido de lo que me hubiese gustado pero entra allí a la perfección muy bien la verdad que el diseño de esta figura me ha encantado sigamos ahora con Sideman y sus dos versiones bueno aquí está con las alas extendidas y con las alas plegadas ambas vienen con patas digamos que abiertas para ponerla en una base o en este caso en el brazo un plástico flexible en las alas y tiene un color metalizado interesante azul muy similar a la figura no es metalizado pero cuando le pega la luz se ve ahí brillante no tiene partes articuladas viendo la mía no se mueve y aquí está comparado con la versión ya en forma de guitarra como les comenté todo muy bien pintado aquí he mejorado bastante las aplicaciones de pintura los colores están muy en punta todo muy limpio y muy bonito la verdad me han impresionado en cuanto a las manos vemos aquí las manos humanas el lado humano ahí para tocar la guitarra ahí muy bien o personales sombrero también puede servir esa mano de hecho y aquí está la comparación del color azul de bluegrass con una mano de steel wheel para que vayan viendo cómo van en cuanto a los colores creo que el steel wheel está bastante bien vamos ahora con este otro par de manos estos son ya para sostener la guitarra y viene con un montón de manos para accesorios sobre todo para las guitarras o para las guitarras y creo que son bastante interesantes por supuesto viene con manos relajadas viene con un puño siempre se agradecen que hay este tipo de accesorios en abundancia porque son bastante útiles para poses y para dar actitud a la figura fíjense acá estas acá me encanta de hecho con el dedo arriba y su señal clásica y la que le vamos a poner para ver qué tal se intercambian aquí está el enlazo nuevamente salen bastante bien los pines no sé si creo que no están pintados siempre se agradece porque se terminan despintando y luego quedan más flojas en fin muchos accesorios muchas opciones muchas cositas me encantaron los tres ratos sobre todo creo que tienen mucha actitud y pueden funcionar bastante bien con esta figura que bueno es el único silverhawks que no vuela y aquí le han dado bastantes cositas para que uno se entretenga aquí está comparado con un par de figuras japonesas a la izquierda capitán américa de se refiguarse a la derecha un john wick de maffitt para que vean cómo van allí luego tenemos un capitán américa ahora de marvel leyes 20 aniversario de marvel leyes y un deadpool de la película de deadpool de esa de ryan reynolds ahora tenemos un par de figuras de escala 7 pulgadas al igual que este bluegrass a la izquierda un superman infectado de mcfarland entonces a la derecha un fantasma que camina ahora lo tenemos con un par de mezco toys a la izquierda el batman de michael keaton de la película de 1989 y a la derecha el gómez unión 112 para que vean cómo van en escala ahora con un par de masters universe clases a la izquierda un he-man este no me acuerdo cómo se llama y a la derecha un esqueleto con un centro de evelyn revelations luego con un par de masters de unión pero son super 7 a la izquierda el man a trams a la derecha el estrato para que vean cómo va con estas líneas de series animadas por supuesto no puede faltar un par de los thundercats pantro que es el chofer de los thundercats y tiger que es como la versión para mí de bluegrass bueno los dos son como una mezcla de bluegrass en cuanto a los personajes y por supuesto un he-man y un león todas estas figuras son de super 7 que pueden ver allí cómo se va construyendo esta línea de series animadas de los 80 luego tenemos el steel wheel que va a ser la próxima revisión en el canal por supuesto para esta línea de steel rocks y la verdad es que me gusta la separación o la diferenciación de colores aunque sobre steel wheel creo que tenemos que hablar un poco por eso será el próximo review en resumen una figura bastante bastante interesante tiene muchísimo accesorio me encanta todas las versiones que viene de la guitarra de su halcón viene con tres rostros el sombrero un montón de manos un par de lazos y hasta efectos para su guitarra creo que la ha sacado bastante bien provecho al espacio de la caja porque viene full en la caja la verdad que es una figura bastante divertida de jugar con ella lo cual va bastante bien con el personaje porque es un personaje algo divertido creo que aquí se lo hicieron con los personajes y en este caso con los accesorios y como tal el esculpido me ha encantado los rostros ha quedado fantástico me gusta muchísimo como se va desamblando este universo de series animadas ochenteras como Thundercats como Masters of the Universe y por supuesto por ahí vienen también figuras del día yo que no tiene tanto que ver en cuanto a licencias pero era la época así que tener todas juntas en una revisa va a funcionar bastante bastante bien sé que mucha gente tendrá el pero de que querían metalizadas como eran los juguetes en los ochentas sin embargo Super Nintendo ha hecho muy claro desde el comienzo que las figuras no van a ser metalizadas van a tener cierto brillo porque quieren ir por el look de la serie animada y no el look de los juguetes lo cual es entendible es respetable sin embargo bueno yo no descarto personalmente que en el futuro nos den unos repintados con un color más metalizados y ahí habrá que ver que sea sin embargo así como están al menos este Bluegrass está bastante bien muy cumplidor bastante divertido se ve muy bien con otras figuras de Super 7 para series animadas y también muy bien con el Blue Steel en cuanto a Steel Will en cuanto ya me equivoqué Solanda en cuanto a la escala buscando imagen de referencia si tienen el mismo tamaño entonces está bastante bien allí pensé que Steel Will iba a ser más alto pero aquí lo han hecho yo creo que de la manera correcta y ambos los son muy bien ya esperando que venga la Wave 1 que sale próximamente y que ya vamos a tener por fin algunos personajes más interesantes muchas gracias a todos por llegar hasta acá por favor den like al video compartan los sugerentes no lo han hecho gracias a los miembros del canal quienes aportan para creación de contenido mes tras mes y a todos los que llegan al final de los videos muchísimas muchísimas gracias de corazón se los agradezco aquí estudiando otras revisiones de Super 7 para que revisen si quieren ver Thundercats o He-Man o lo que quieran ver de Super 7 o de otros videos recomendados porque la verdad es que tengo ya más de mil videos en el canal y seguramente hay alguno que les puede interesar que aún hayan visto esta es la primera figura que reviso de Silver Rock última de Super 7 y no sé cuántas iré a comprar yo creo que todo va a depender de cómo me vayan gustando así que vamos quedando pendientes